Pero, pero, ahora bajemos, boluda. No estamos haciendo nada malo, Coral. Coral, no estamos haciendo nada malo. Pero preguntale qué estamos haciendo. Pero no estamos haciendo nada malo, si no estamos... ¿Qué estamos haciendo, Coral? No te bajes de la bota porque es peligroso, no pueden hacer algo. No, a mí no me voy a dejar, vamos, Abril. Coral, ¿a dónde crees que nos bajemos? ¿A dónde crees que es que vamos a tener el comisario? No va a terminar el comisario, ¿por qué no piden? Pero preguntale, ¿qué estamos haciendo? No está pidiendo el policía, nos bajemos. Pero que nos bajemos, ¿por qué? Coral, no te bajes, Coral. Coral es peligroso, es peligroso, no me voy a la bota. Basta, Richo, no quiero estar acá. Basta, Abril, Abril. Coral. Basta, Abril, basta, Abril. Dale, la Uta, no vamos a ver el mierda, boludo, qué miedo. Boluda. Para, 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 para. Pero, ¿cómo crees que no se bajen, boludo? Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Mirá. Boludo, ¿qué pasó? A Richo me bajó. No, pa... ¡Eeeh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Boludo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eeeeh! ¡Esa! ¿Qué hace? ¿Qué hace, cuñado? ¡Boludo! Amigo. No, 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 no. No, a mí está loco. Está loco. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eeeh! Pará, pará, pará. ¿Lo van a matar? No, lo van a matar el ser. ¡Mátalo! ¡Paldor, David! ¡No, y sí, mamá! ¡Lé! Por favor, que no maten. ¡Eh! ¡No, no, no maten. ¡No, no maten! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No maten! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boludo! No, 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 no. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Quién ves! ¿Quién es? ¡Boludo! ¿Qué es que me hace, boludo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! No, a mí no. ¡Excelente!